Que ni contigo ni sin ti, que cosa más rara Navegar en tu tormenta sin mojarme nada Imposible no quemarme si duermo en tu cama Cuando ella quiere, me hiere o me sana Para que sufrí, para que lloras Si te tengo aquí, mi felicidad Si tú eres de mí y de nadie más No pienses tanto cabeza Que mi corazón no razonas Tus besos como puñales Cortar y sangro pero que bien salen Tan especiales y perjudiciales Sé que me matan pero si me valen, me valen, me valen Son como puñales Cortar y sangro pero que bien salen Tan especiales que los judiciales Que me matan pero si me valen, me valen, me valen A veces quisiera abrazarte pero que me escapa Yo ya era amante de la libertad, me trataba Sabiendo el mal que me hace depender de ti Yo me dejo llevar Para que sufrí, para que lloras Si te tengo aquí, mi felicidad Si tú eres de mí y de nadie más No pienses tanto cabeza Que mi corazón no razonas Que mi corazón no razonas Tus besos como puñales Cortar y sangro pero que bien salen Tan especiales y perjudiciales Sé que me matan pero si me valen, me valen Me valen, me valen, me valen Son como puñales Cortar y sangro pero que bien salen Tan especiales y perjudiciales Sé que me matan pero si me valen, me valen, me valen Tan especiales y perjudiciales